¿Cómo le va a guisar? Llegué al viernes muy de casualidad, porque estoy agotado de la pandemia, pero sobre todo por la falta de solidaridad de mi viejita, que me ha llevado a una exigencia extrema, a tal punto que estoy llamándolo al doctor porque necesito algún multivitamínico u otro, u otra ayuda, o en su defecto algún antisofocón para mi compañera. Pero aquí estoy con las patitas como tero con frío. No, temblando, temblando las patitas. Me llamó mi amigo de toda la vida, gran compañero, fuimos compañeros de La Colimba, el querido mamadera mal lavada. ¿Por qué? Mi amigo mamadera mal lavada. Gran analista de la realidad del transporte de Córdoba, y me dice que lo dicho por Martín es casi probable. Nueve de cada diez pesos de los subsidios se quedan en Buenos Aires, y no hay ni qué soñar con alguna modificación de esta fórmula. Solo podría ocurrir algo, dice mi amigo mamadera mal lavada, solo podría ocurrir algo el día que Martín se saque la foto en Buenos Aires con alguno de los muchachos. Créamelo, dice mamadera, que esto está instalado en estos términos. Si Martín se suma al proyecto, tendrá lo que pide, dice una fuente muy cercana a La Rosada. Ah. De pie, hay que... Torsión política. Claro, bueno. Cosas de arqueros, Guisardi Anote, y sobre todo su periodista deportivo, esto es alimento para la mesa del fútbol. Atención, Maquita. Cosas de arqueros, Cudelca quiere a un ex belgrano, y el loco Carranza, con 40 años, renovó con instituto. Es seguro que este gesto es para que se retire en el club. Muy bien. Muy bien. ¿Quién arquero puede ser un ex belgrano? ¿Quién puede ser? ¿Quién será? Acosta. Acosta puede ser Acosta, claro, porque él dice que no está en Belgrano. ¿Cómo se llamaba? Luquita Acosta. Luca Acosta. Eso lo sé. Cudelca. ¿Cudelca está en Huracán? Correcto. Ah, muy bien. Atención a este dato. Militantes de García Elorrio lo presionan al líder para que haga alianzas. Inclusive ya tienen nombre. Les gustaría que se arme un frente y cuyo nombre sea Frente Mediterráneo. Parece que el socio Quintero no quiere ampliar la fuerza. Por ahora. Guisardi le mandan saludos a los muchachos de la juventud del Frente Cívico. Algo de pelado clonado, entendí que me decían, saludo al pelado clonado que me gritaba uno que estaba justo al lado del canoso. Ese canoso que tiene cierre en los bolsillos. Bueno, ese estaba alentando para que le griten a usted, porque ayer usted mostró una biblioteca vacía. Y dice, ¿qué quiere? Si eso es, la biblioteca pertenece al comité, ¿no? El comité de los radicales. Claro, los peronistas tienen unidad básica, los radicales tienen comité, ¿qué sería el Frente Cívico? Bueno, la casa del Frente Cívico, una cosa así. Hoy es el día del cuarteto. Feliz día. Y para festejarlo, atención que se va a liberar el streaming para todos de La Mona. Ah, mira qué bien. La Mona va a liberar el streaming. Y cada cuarteto va a ser un regalito, seguramente por el estilo. Hoy habrá muchos festejos aislados en distintos lugares, hecho que ha despertado atención de las autoridades para que haya cumplimiento a la norma que a partir de hoy se va a anunciar. Anoche le dieron el alta médica Miolans. ¿Cómo será el estado físico que tiene? Que ni dolor de cabeza tuvo. Qué bien. Saludos para el gran nadador. Es decir, el COVID no le hizo nada. Muy bien. Volvió a jugar Catriel Sánchez en Uruguay, en el equipo de Fassi. Ah, es cierto que Fassi tiene un equipo allá. Recuerde el accidente que tuvo ese chico que lo cronicaron ustedes en su programa. Tuvo al borde de la muerte. Fue un ataque de la barra de Villa Dálmine. Le mandé la foto de su buena actuación, la de Catriel en Uruguay. Ah, este chico. Mirá la cicatriz que le quedó de... Qué barba. Claro, yo recuerdo. ¿Sí? Recuerdo. No sé si con una botella fue algo así. Una botella. Bueno. Miguel. Atención, este último datito también es para su periodista. Le voy a hacer un programa hoy muy, muy cargado de información. Dairo Moreno quiere volver a Talleres y su representante está charlando. Podría bajar el tema de los dólares, pero quiere volver a Córdoba. Bajaría las pretensiones. No, pero no sabía la vida. ¿No sabías eso? No. Y Daniel, pero está durmiendo. Y entonces... Pero, ¿qué querés? Para todos. Mirá si... Con Dairo no lo hablo hace como cuatro años. Bueno, Gisardi, lo dejo con un saludo afectuoso para usted y para el doctor. Dígale que aproximadamente a las 16 voy a pasar a buscar las muestras gratis. Gratis. Si me puede conseguir un poquitito más de las de 50 y si pueden ser masticables, que me encantan. Muy pretencioso. Sí, la verdad que sí. Ahora masticable también. Pero es que toma, que hay antes.